¡Sí, señor! Habló una de carnaval en el Guayabisto de Ocú. En la fiesta del más pobre de Chile y grandes guerras. Tomás y caballeros, un encuentro con la necio panameña. Tres grandes artistas del verso y la poesía cantada. Y para presentarse, a través de filmaciones Robles, humildemente ahí, el canal oficial de Dinizio Mariego Oficiales. El Guardián de la Bahía, Rafael Lili Samaniego, se presenta así. Cuando el canto del cinzonte se escucha por la ladera, empieza una cantadera allá en el medio del monte. Se puede decir entonces, que al mandito ya venía, este hombre de valía, que esté metiendo al ambiente. Se presenta atentamente, el Guardián de la Bahía. ¡Ludas de Carnaval! ¡Don Rafael Lili Samaniego, mide sus versos, rima métrica y sentido frente a... ¡Gracias, guachampeo! ¡Délimo, Chávez! ¡Profe Martínez! ¡Oiga, la muchacha bella y sin ella! ¿Qué hago yo? Yo me voy con ella y mi vida, pobrecito yo. Y yo voy a... Filmaciones Robles, humildemente, ahí. ¡Se inicia la cantadera! ¡Se inicia la cantadera! Yo me voy a presentar. Y quisiera preguntar, ¿dónde está el cantor Herrera? ¿Y qué es la bahía que era? Que si tiene valentía, el Guardián de la Bahía. Un amigo, un compañero. Pero llegó el justiciero para hacerles compañía. ¡Sí, señor! El justiciero del tallo de Macaraca se presentó en el Guayabito de Cú, fiesta de Andrés Guerra. En el ONU de Carnaval también se presenta a través de filmaciones Robles, la voz potente de Herrera Armando Ebrúa. ¡No se ponga nervioso, Jesús! Que este... Esto se empareja en el camino. ¡Es subverba! ¿Sabrá tocar acordeón el niño? ¡Echa, guitarra! ¡Ah, usted estaba preguntando por mí! ¡Aquí está el suyo! ¡No se preocupe! ¡Ya se formó el tranque! ¡Aquí está fiesta para salir grande! Yo le dije, se lo acabo de decir. Si viene la gente, tú quedas grande. ¡Ay, yo la morena bella! ¡Lástima que no me quieras! ¡Y te re, dame un consuelo! ¡Que yo soy de la montaña! ¡Ay, si yo pudiera mi vida! ¡Ay, dame un consuelo y cariño! ¡Porque yo te quiero! ¡Hombre! ¡Ernesto González Maniego! ¡El anacolón se sitúa! ¡Ahora viene Armando Isprúa! ¡Que a nadie le niega fuego! El más pobre desde luego Hoy defiende la bandera Felicitar lo quisiera Voy a regalarme y canto Si para enfrentar los santos Hoy vino el campeón de Herrera ¿Dónde está? La voz votante de Herrera Armando Esprúa ¡Qué guitarras maravillosas enormes! El profesor Edwin Martínez ¿Y qué dice? ¡Vamos! 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 ¡Qué guitarras! ¡Enorma Extraordinaria manera de ejecutar ese cuerpo muy de mérito! El super pol del rastrojero Fiesta del más pobre de Chile Allá va Fula Que bien, que bien En el marco de presentación De la extraordinaria tarde De Cantadera en un lunes de Carnaval Buenas tardes, farmá, buenas tardes Público presente, les saluda Iván Atencio, el mismísimo Huachateao Hoy en la fiesta del más pobre de Chile Andrés Guerra, el hijo de León Guerra, compadre, así es En la grata compañía de uno de los Grandes, hoy es mi alumno, dice él Así es, compadre, ¿cómo está usted? Buenas tardes, bendiciones, feliz tarde Bienvenido, Panamá, lo escucha Buenas tardes, buenas tardes, colega Amigo, hermano, Iván Atencio En este lunes de Carnaval, el cual se viene anunciando A través de las estaciones radiales Las redes sociales, el evento del más pobre de Chile Andrés Guerra, en su tierra natal El Guayabito de Ocú, ahí en compañía De Lili Samaniego De Ernesto Armando Esprúa Tidimo Chávez, profesor Ayer Martínez Luego del último torrente Llega al tierra de Bisueño De Omar Bultrón, Filmaciones Robles El canal de YouTube Lili Samaniego Oficial En el Guayabito de Ocú, lunes de Carnaval Por los jóvenes livianos Y lo fácil de cantar siempre debe iniciar El torrente de Mesano Y en el torrente de Mesano En la fiesta del más pobre de Chile En el Guayabito de Ocú y lunes de Carnaval A través de las firmaciones Robles Humildemente ahí Y el canal de YouTube Lili Samaniego Oficial Inicia y pone el tema Y es responsable del mismo El guardián de la maría Rafael Lili Samaniego ¡Au! 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 ¡Mé! ¡Au! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Y esta rita linda! ¡No me doy, pero mañana! ¡Y yo! ¡Au! 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 ¿Qué hago yo? ¡Apa! Cuando llega el carnaval Cuando llega el carnaval Esos gestos pueblerinos Las tunas de los caminos No se deben olvidar Se oye un canto en especial La que una mujer cantó Y ya el tambor repicó Que lo hace de lo lindo Ojita de tamarindo La quebrada se la llevó ¡Au! 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 ¡Está rajada! ¡Profe! ¡Profesor Martínez! ¡Didimo Chávez! ¡Au! 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 ¡ Aunque se venga de nuevo Yo me llamo Yo me llamo Yo me llamo Desde que llega febrero Desde que llega febrero el carnaval se va llegando Todo el mundo está pensando Cómo conseguir dinero Pero también considero Que sobre este tema toco Y me ha ido poco a poco Compliento con mis deberes Muchacha si usted me quiere Nos vamos pasito a poco Es el caballo de paso Tiempo de chaguido Amigo Castillo Gente de Chilibre Hay mucho tiempo que yo no voy a una fiesta así O sea si es tradición Samaniego Este Tiene una vez Cantó Samaniego Y yo creo fue un cuadro de pelota te acuerdas ya por ejemplo el poste de cañaza la mataba la ranchita clase de fiesta te da y pena febrero noche estrellada brilla en el cielo la luna alegre canta la tuna por las llanuras plateadas y la luz del árbol no despiertan los platanales y por los cañaverales va cantando un campesino anacleto marcelino llegaron los carnavales i i i i i i i o Calle arriba y calle abajo Bolívar y Punta Fogón Hacen esa diversión Desde hace tiempo se atrajo Se mandan para el carajo Aquellas tonadas bellas que van dejando La huella del Valle de Tonosí Cuando pasa por ahí Me le da saludos a ella ¡Adiós! 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 ¡H minority ee! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Y dollara! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vaya manera, señoras y señores! ¡Profe! 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 ¡Didi, Didi! ¡Didi Mochave! ¡Uno por uno! ¡Uno por uno! ¡Uno por uno! Profesor Edi Martínez ¡Didi Mochave! ¡Los sensacionales de las cuerdas maravillosas! ¡Firmaciones, Raúl! ¡Uyudamente! ¡Ahí! ¡Ay, Totín! ¡Floé! ¿Qué dice, Totín? ¡Ay! 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 ¡Amonesto! ¡No pique el Congo! ¡No pique el Congo! ¡Cuidado con la vaina! ¡Sé, Totín, Flores! ¡Carajo! ¡Déjelo, qué! ¡Ah! ¡Gracias! 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 La fiesta de actualidad La fiesta Carnestoléndica Tercer día 20 de febrero Llegó la fiesta Andrés Guerra Muy anunciada en diferentes radioestaciones Hermanas Estaciones a lo largo y ancho de todo el territorio nacional Llegó la fiesta Y se empezó a formar el atranque en el inicio del espectáculo Andrés Guerra, gracias Andrés A nombre de nuestro buen amigo Andrés Guerra A nombre de Armando Aisproa, Lili Samaniego Ernesto Ojo El marco melodioso de las guitarras extraordinarias ¿Qué manera? Le damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes A este magno acontecimiento Un espectáculo digno Como dijo Lili Samaniego Que el sonido se escuche hasta el cruce de Ocú Y le damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes en este tercer día